No se me gusta Vamos a grabar esto Vamos a grabar esto de la cama Si, porque no todos los dias Venimos hasta medio listo Estaba grabando los pequeños Mira, yo quiero grabar Mira esto de la mancha Estuvo a cerrar la tabla Mira, mira No, avientenme a la pinche Mira, me explico, voy a pintar el agua Este Agua, ¿es eso? Si A ver un poco de en la mano No La tabla es una Una camara que tenes tu Vamos a grabarla Es una camara grandota Que tiene argollas Vas acostado tu Nalgas para arriba y agarrado Mira Mira, mira Mira, mira Que la lancha Vaya Mira Si 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 No le creemos que esta seco Si 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 La Río, estaba la misma inaláquita la huerte y huerte y uno que estaba en la fin de cámara. Ya, pa' lodo, pa' lodo. Ya, pa' que se acabó de la galardina. ¿Qué se da con bonas eso? Es que tiene una balcita que toca, pega una y... ...no te va a que traer llena la de balas. Ya, cuando la partía en la cámara, ya era un pato de balas, estaba el cabrón al frente. El Jaime, si te subías a la cámara, cuatro horas de más por hora. ¿Qué se da llena la de balas? Ya, párrales, el cabrón. Ya, párrales, el cabrón. Ya, párrales, el cabrón. Ya, ya llegaban y los hiciaban. ¿Qué es la pinta? Se agonó la garga. Se quedó bien reforcado. Estas son las que humedaban con el agua. ¿Viste qué no era más? Y yo me decía, súbetele a la tabla. Esa tabla que vas así nomás, mira, parado. No, esa no. Es tu... La pinta y ruedas, me echaba yo vueltas hasta que me vencía. Me soltaba, pero me lo miraba, mira, sobre el agua. No me soltaba de las primeras ruedas. Yo voy a ver si es cierto. Si llegaban... Llegaban. Estaban todos los escorodores. Estaban arriba. 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Loco! ¡Loco! ¡Tenido! ¡Supado! ¡Lleメön közel a la cara! ¡El meeto jatarta!! Aquí va la мacticidad ¡Aquí está! ¡Elendre блиcco para la manta! ¡Loco en el mes! ¡Ahí están movistando los restos! Todos están... ¡Quéит banderado! Gracias por ver el video.